En todos los sectores, hay atracos y robos en todos los sectores de Chaflacico de Macorís. Hay que resolver ese problema, ponerle mano dura a los delincuentes, hay que eliminarlo todo. Yo la veo más alta porque las autoridades deben tomar más cata en el asunto, en esa parte ahí. Para que la sociedad estemos estables y los hijos nosotros creen cansado. Ah no, mi hija, imagínate, eso es inestocable, eso ya, ya. Ahora, aquí no se puede andar ninguna hora, ni de día ni de noche, porque usted no sabe la hora que lo matan, que lo desaltan. La delincuencia aquí se sobrepasó al gobierno, a la autoridad del gobierno. Que los gobiernos ya prácticamente no sirven para nada, ya estamos en un tiempo que no sirven para nada porque la delincuencia ya se le pasó a ellos. Que es lo que yo diría como personal yo mismo, que lo que debieran de arriba hasta abajo de irle mochando los dos brazos a toditos. José Alonso Ureña, residente en el sector Vista Nueva de esta ciudad, denuncia que los delincuentes son protegidos por las autoridades. Claro, ellos son los que saben, porque si a ti te roban 50 mil pesos, el policía te pregunta cuánto te robaron, pero es para saber quién fue, para ir a buscar su parte, no es para apresarlo, es para ir a buscar su parte. Para NITN, Joanny Cordero.